Buenas noches a todos. Digo buenas noches a efectos de probar el micrófono y veo que cada vez va mejor. Comenzamos aquí las octavas conversaciones públicas sobre el mundo que queremos, que como saben todos ustedes, tienen este año por tema el valor de la memoria. Cuando murió José Antonio Labordeta recientemente, alguien se preguntaba en la radio si los jóvenes conocerían realmente el valor de Labordeta, si recordarían el pasado de lucha del cantautor y político. Es posible que la pregunta no respondiera a otra cosa que a la obsesión de los medios por los jóvenes, respondiendo los mayores por ellos, como sucede con frecuencia, o a la tendencia a generalizar sobre los intereses de la juventud con riesgos de simplificación. Pero hay evidencias muy notorias en las encuestas públicas de la ignorancia de su pasado inmediato por parte de nuestros jóvenes y de una falta de interés por recuperarse de esa carencia. Claro que en buena parte es el resultado de la educación que reciben y de una falta de pedagogía cívica que pocos tratan de remediar y algunos empeñan en fomentar. No es extraño pues que quienes no saben de dónde vienen no sepan dónde están. Pero además, jóvenes o no, hay quienes sabiendo de su pasado se empeñan en olvidarlo, con lo cual viven en un limbo, en una realidad sin sustento. Es verdad que a veces el pasado es doloroso y tiene razón Roa Bastos cuando afirma que el doloroso olor de la memoria enmoece los mejores recuerdos. Pero también es cierto que el olor de la memoria es indulgente y no siempre trata de ajustar cuentas con el pasado. Es más, todo futuro es incierto y el presente fugaz. Somos pasado. Nada es una persona sin memoria y a la memoria volvemos con frecuencia para revivirnos. Lo decía muy bien en una entrevista de la semana pasada la gran escritora Ana María Matute. Si pierdes la memoria, pierdes la vida. Es como si no hubieras vivido. Al padre de un amigo mío que sufre de Alzheimer, le ofrecieron el domingo pasado un postre, su postre preferido, y mientras lo comía estaba feliz. Unas horas más tarde le preguntaron por el dulce y ya lo había olvidado. El placer se redujo aquel instante. No es que la ausencia de la memoria nos deje sin pasado, es que nos arrebata el presente y, por supuesto, el futuro que nos quede. La memoria de la dicha alimenta la vida, la recrea. La memoria del dolor nos fortalece, nos enseña, nos modifica. Sin memoria no hay vida. Y lo que vale para la memoria individual, personal e íntima, vale para la memoria colectiva, para la memoria de los pueblos. Por eso, al rescatar las voces de nuestro pasado, al volver a oírlas, al intentar situarlas y comprenderlas, no es que volvamos al pasado, es que nos estamos reconociendo en nuestro presente para construir nuestro futuro. Sin los cimientos de la memoria no somos nadie, ni como pueblos, ni como individuos. Todo proceso cultural es un proceso de tradición al que el hombre actual incorpora una nueva mirada y en ese sentido transforma lo que fue en una cosa nueva. He encontrado muy buena explicación de lo que digo en Pasolini. Decía el gran escritor y cineasta que el sentimiento de la historia es una cosa muy poética y puede ser suscitado dentro de nosotros y conmocionarnos hasta las lágrimas por cualquier cosa, porque lo que nos atrae hacia atrás es tan humano y necesario como lo que nos impulsa a ir hacia adelante. He creído oportuno recordar lo dicho hasta aquí al comienzo de esta jornada sobre el mundo que queremos, tal vez intuyendo que de todos los temas elegidos en estos años pasados para nuestras conversaciones, sea este de la memoria, del valor de la memoria, el que quizá cause más extrañeza. Tal vez porque no se trate de un tema estrictamente contemporáneo o de actualidad, aunque creo que lo es, y en nuestro propósito de perfilar el mundo al que aspiramos nos hayamos detenido con frecuencia a analizar el mundo que tenemos. Pero, como digo, el tema me parece muy contemporáneo, entre otras cosas, porque la sociedad de la prisa tiende a la olvida. Y la memoria, con su valor, es un instrumento fundamental para tratar de saber, si no, qué mundo queremos, si, claro, el mundo que no queremos. Es, por lo tanto, no solo un tema muy de actualidad, sino muy abarcadoramente contemporáneo. Ahora bien, el hecho de que la llamada memoria histórica haya estado y esté en el núcleo de la polémica nacional, es posible que pudiera conducir a algunos no a considerar extraño que fuera objeto de debate aquí, sino al equívoco de que las jornadas pudieran tratar exclusivamente de eso. Y aunque han de tratar de eso, y la presencia hoy de José Álvarez Junco y Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo confirman, es evidente que el propósito de estas conversaciones pretende también abarcar, de un modo limitado y modesto, abarcar la reflexión sobre la memoria en general y, en particular, sobre la memoria creadora. Todo eso en unos diálogos en los que, como ustedes saben, no hemos querido nunca buscar el espectáculo y, en consecuencia, la discusión airada, sino la conversación serena, mucho más productiva, por lo general, para el placer del debate. Mi papel aquí, pues, será tanto más útil cuanto menos necesario, porque no se trata de otra cosa que del papel de un moderador de emergencia, es decir, de un moderador por si hiciera falta. Primero, porque los conversadores elegidos son personas de naturaleza moderada y cualquier inmoderación que se tercie se deberá a una estricta necesidad. Y segundo, porque la conversación espontánea entre ellos hará innecesaria cualquier pregunta. En todo caso, aquí estaré para lo que sea necesario, pero a ser posible en silencio. Las personas que se han interesado en escuchar esta tarde a nuestros invitados conocerán bien sus biografías, pero no estará de más recordar que José Álvarez Junco es, además de catedrático de Historia de la Universidad Complutense, el autor de Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX. No es que se trate de su único libro, que tiene otros y muy valiosos, pero bastaría esta obra fundamental como un modo de entender la nación española para querer tenerlo hoy entre nosotros. Y que haya dirigido el Centro de Estudios Ibéricos del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard y fuera director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, no es lo de menos. ¿Acaso tenga algo que ver este último cargo que abandonó en 2008 con la ley de la memoria histórica o al menos con su proyecto? Desde su idea de España, harto conocida, abordará a buen seguro su conversación de esta noche sobre la memoria colectiva. Pero también es conocida la posición en relación con este tema de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que por defender a boca jarro su idea de España y la necesidad de la memoria no se ha ahorrado polémica. Más político que docente, aunque de la docencia venga y a la docencia haya vuelto, el expresidente de la Junta de Extremadura, un pueblo bien necesitado de memoria, con una conducta pública impoluta y responsable del gran desarrollo de su región, aporta aquí también su personal experiencia de memorialista. La conversación entre estas dos personalidades distintas y complementarias seguro que va a constituir un auténtico disfrute esta noche. Será una manera más de celebrar el centenario de Caja Canarias en este otoño cultural. Caja Canarias, una institución tan comprometida siempre con la vida cultural de nuestra isla y que no ha regateado nunca un esfuerzo para el desarrollo de estas jornadas de debate. Gracias a la Caja, bienvenidos sean nuestros invitados y bienvenidos todos ustedes, amigos y amigas, a las octavas conversaciones públicas del mundo que queremos. Tiene la palabra José Álvarez Junco. Buenas noches. Muchas gracias. Ya el micrófono lo tienes incorporado. Supongo que sí, está incorporado. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, permítanme que les agradezca que me han invitado a este debate tan interesante. Digo interesante por lo que hemos estado hablando ya antes de empezar aquí, que ya sé que va a ser interesante. El título que teníamos hoy era Memoria Colectiva. Parece que eso es una cosa, es una expresión muy repetida últimamente, en los últimos años, y parece que es una cosa sencilla. A mí se me ocurriría empezar planteando las muchas dificultades que tiene la expresión memoria colectiva. ¿Qué quiere decir memoria? Primero, si ustedes miran el diccionario, memoria es la reconstrucción mental de acontecimientos vividos en el pasado. Está bien. Es una definición razonablemente buena, me parece. Lo cual quiere decir, solo, si son acontecimientos vividos en el pasado, solo pueden tener memoria los seres individuales, los individuos, que hayan vivido esos acontecimientos y que, por tanto, estén vivos ellos para poder reconstruirlos. Solo podemos llamar memoria a la memoria individual en principio. No podemos tener memoria de una cosa que no hemos vivido. Yo nací en 1942. Yo no puedo tener memoria de la guerra civil española. Ninguno de los aquí presentes puede tener memoria de las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano. No sabrán ustedes qué se sintió cuando Napoleón invadió España. Ninguno de ustedes tiene memoria de eso. ¿A qué llamamos memoria? Si lo relacionamos con acontecimientos anteriores a nuestra vida. Puede ser que alguien nos lo contara. Yo no viví la guerra civil española, repito, pero la vivió mi padre y me la contó. Me contó muchas cosas, muchas veces. Yo tengo una cierta memoria, desde luego, pero ya es memoria derivada, transmitida por alguien. Si ya no es de mi padre, sino alguien que se lo contó a mi padre y él me lo contó a mí, las cosas se deforman. Todos sabemos que la memoria se deforman, incluso la individual. Dos personas que han vivido un mismo acontecimiento lo cuentan de manera muy diversa. Si empezamos a decir que este se lo contó al otro y el otro al otro, sería como aquel juego de mesa en que uno le dice una frasecita al oído al otro, el otro la cuenta al otro, el siguiente, el siguiente, y cuando vuelve a la frase al que la dijo inicialmente, es totalmente irreconocible. Es decir, que la memoria individual deforma, pero la tradición oral no digamos, mucho más. Si llamamos memoria a una tercera cosa, los monumentos, las conmemoraciones, las festejos, los festejos, el bicentenario de las independencias de América Latina que se está celebrando en este momento, eso es memoria histórica, ni hay memoria ni hay tradición oral. Eso es una serie de monumentos, una serie de políticos que van allí a inaugurar, que nos sueltan un discurso sobre aquello, que lo interpretan con arreglo a las necesidades políticas del momento actual. Tenemos monumentos sobre personajes que no han existido nunca. Lo sabemos y los tenemos allí. Ahí está su cara, su rostro, como si hubieran existido y son imaginarios. Eso es memoria. No. Lo primero yo propongo llamarlo memoria. Lo segundo, tradición oral. Lo tercero, esto que estoy diciendo ahora, lo llamaría políticas de la memoria. Por tanto, el término memoria es bastante complejo. El término colectiva. ¿Colectiva de quién? ¿A qué colectivo pertenecemos? ¿Los españoles tenemos memoria de la guerra civil o de la transición? Bueno, los españoles, un nacionalista vasco diría, los vascos, tenemos memoria. Y una feminista diría, las mujeres, tenemos memoria. Y uno de Canarias diría, los canarios. Y otro diría, los curas, que sufrimos mucho en la guerra civil. Y otro, los abogados. Y otro, los de Zamora. Hay muchas, muchas colectividades a las que pertenecemos todos. ¿Por qué va a ser la nación? Y además, ¿qué nación? Porque hay diversas versiones de la nación. Es decir, memoria colectiva. La memoria tiene siempre un elemento colectivo. Porque los acontecimientos los vivimos socialmente, los interpretamos socialmente, los interpretamos a través del lenguaje, que es un elemento cultural y social y colectivo. Pero, de todas maneras, la memoria colectiva, en sentido estricto, como si la sociedad tuviera un alma, fuera un organismo con un alma que es capaz de reproducir mentalmente acontecimientos del pasado, eso, literalmente, tampoco podemos aceptarlo así. Digamos que muy complicado el asunto. Y si me permiten, una última cosa. A la memoria se le añade con frecuencia también lo de historia. Historia y memoria es un término también muy en boga últimamente. Y la historia, perdonen, pero ahí sí que entramos en un terreno completamente diferente. La historia es una ciencia, si ustedes quieren, una ciencia entre muchas comillas, un arte literario, en cierto modo. La historia es una actividad cognoscitiva del pasado que, primero, se basa en documentos, se basa en datos fehacientes. Segundo, proporciona una interpretación racional, explicativa, causal, ordena esos acontecimientos que, primero, ha verificado. Tercero, saca unas conclusiones. Lo elabora literariamente. Saca unas conclusiones, a veces de tipo político, a veces de tipo moral, pero la historia, en todo caso, es otra cosa. Y si a la historia ya le añadimos, la historia contada en las escuelas, que fue el famoso debate, ¿se acuerdan ustedes? De los años 97 a 99 en España, que levantó Esperanza Aguirre alrededor de la enseñanza de la historia en las autonomías. La historia que se enseña en las escuelas ya es una cosa completamente diferente. Porque a los niños es muy difícil explicarles el pasado en términos complejos. Un niño, hasta llegar a cierta edad, por lo menos hasta llegar a los 12 años, no acepta que en la historia que le estamos contando, y las historias son muy importantes para la estructuración de la mente, hay que contarle historias, hay que contarle cuentos a los niños, pero no acepta que la historia que le estemos contando no esté claro quién es el bueno y quién es el malo. Si encima da la casualidad que el que participa en esa historia es su abuelito, no le vamos a decir que su abuelito no participaba en el lado de los buenos. Por tanto, la historia que se enseña en las escuelas, pues me temo que no podemos llamarla historia. Son muy importantes para el desarrollo mental de los niños, pero mejor será que la llamemos mitos y leyendas o algo así, y que a partir de los 14-15 años le empecemos a decir al niño, mira, todo lo que te he contado hasta ahora, la verdad es que fue más complejo y que había muchos matices, muchos grises, que lo de los buenos y los malos no estaba muy claro, que lo había en los dos lados, que los dos tenían una dosis de esto y de aquello, es decir, que alrededor del término estal es como memoria, memoria histórica, historia y memoria, lo que hay es una complejidad enorme y una confusión muy grande. ¿Eso quiere decir que en este punto tiene que intervenir ya Juan Carlos Rodríguez? Me parece a mí que es una manera de empezar, un poquito escéptica. Bueno, es que se nos ha pasado rápidamente el tiempo de intervención, Juan Carlos. Bueno, buenas noches. No sé si las cuatro ideas que sobre memoria ha expuesto el profesor son ciertas o no son ciertas. Lo que es verdad es que a mí no me gusta hablar del pasado, me gusta más hablar del futuro, aunque solo sea por conservar un poco la juventud, porque veo que no hay mucha gente joven en el auditorio, porque al hablar de memoria ya nos viene esta gente a contar sus batallitas y tal, y eso es poco atractivo, entonces me gusta más hablar del futuro. Y ahora debería explicar a continuación por qué estoy aquí, si vamos a hablar de memoria. Bueno, estoy aquí, en primer lugar, porque venir a Tenerife gratis, pues, como que es muy atractivo, ¿no? En segundo lugar, porque hay una persona con la que compartí a Tertulia, al que le tengo un profundo respeto y admiración, y no se puede entender casi nada de la España de hoy sin el siglo XIX de España, y uno de sus mayores especialistas está aquí sentado con nosotros y acaba de dirigirle la palabra. En tercer lugar, porque me invitaba a Fernando Delgado, periodista con el que, sin haber coincidido personalmente en muchas ocasiones, he compartido una parte de esta historia que intentamos recordar, y en cuarto lugar, porque es el centenario de la caja canaria, y yo siempre he sido muy defensor de las cajas, ya sé que ahora un político como el gobernador del Banco de España, que se ha dedicado a la política casi toda su vida, quiere echar a los políticos de las cajas, pero él no se da por aludido, y siempre he pensado que las cajas han estado gestionadas por políticos triunfantes, es decir, los que ganaban pasaban a dirigir las cajas, los bancos por políticos fracasados, los que perdían pasaban a los consejos de administración, pero en fin, entonces, aunque sea solo por homenaje, a algo que efectivamente no solamente se dedica a aumentar su cajero, sino que de vez en cuando organiza cosas como estas, que tienen algo que ver con el corazón y con el alma de los pueblos, y esa es la razón por la que estoy aquí. A mí me interesa mucho el futuro, me interesa mucho el futuro de mi país, y creo que también es necesario que de vez en cuando, independientemente de cómo se cuenten las cosas, se sepa por qué las cosas se hicieron, y por qué estamos donde estamos, y qué enseñanza podemos sacar de aquello que vivimos no hace tanto tiempo. Yo viví la transición, y yo participé en la transición política española, y les digo a ustedes que en aquel momento, en el año 75-76, España tomó una decisión que nos ha permitido llegar a seguir todos juntos. Tengo la sensación de que los españoles nos cansamos, con excesiva precipitación y rapidez, de estar juntos, de hacer cosas juntos. Y ahora hemos conseguido estar 32 años viviendo juntos, bueno, como consecuencia de un pacto, como consecuencia de un acuerdo. Pero empiezo a detectar que de nuevo volvemos a aburrirnos, y que empezamos a pelearnos, y que empezamos a discutir más de la cuenta, porque hemos llegado al aburrimiento, nos hemos cansado. Y defiendo la tesis de que seguramente habría que intentar repetir lo que hicimos en los años 70 para seguir caminando otros 30 años juntos, y después llevaremos a ver qué es lo que pasa y cómo seguimos avanzando. ¿Qué es lo que hicimos en los años 70 cuando se acaba la dictadura? Había, en definitiva, tres fuerzas políticas en presencia en ese momento en España. Estaba la derecha que había gobernado durante la dictadura, con distintas versiones de esa derecha. Estaba una izquierda muy débil, metida en las catacumbas, con un alto contenido ideológico y revolucionario, lo cual no era extraño, porque llevamos 40 años sin saber lo que era un presupuesto general del Estado, porque no habíamos participado nunca, y lo único que teníamos era mucha ideología, y mucho radicalismo, y muchas ganas de hacer la revolución, que era lo único para lo que habíamos estado alimentándonos durante 40, 45 años. Y había un par de fuerzas nacionalistas importantes que eran los nacionalistas periféricos catalán y vasco. Y sobre esas tres fuerzas, sobre esas tres fuerzas o presencias políticas, hubo que hacer un acuerdo para ver si éramos capaces de empezar a vivir juntos sin que una parte se impusiera sobre la otra. En definitiva, con que las dos Españas que se habían enfrentado pudieran tener una presencia en nuestro país que nos permitiera convivir civilizadamente. La derecha de entonces no es que renuncie a su ideología o a sus principios máximos, sino que mete en el cajón la parte más radical de su programa. Y la parte más radical de su programa es que habían estado gobernando 40 años sin que hubiera soberanía nacional y sin que hubiera un sistema democrático que permitiera elegir a la gente como lo hacemos ahora. Y a cambio, aceptaba vivir en un sistema democrático de corte occidental. Y por lo tanto, mete, repito, su programa. No renuncia, yo creo que no ha renunciado nunca la derecha, que en ese momento estaba gobernando en España, a su programa máximo. La izquierda, lo que hace es, tanto la izquierda comunista como la izquierda socialista, lo que hace es también meter en el cajón la parte, si quieren ustedes, más bestia de su programa. Es decir, la parte más radicalizada. Nosotros, yo formo parte del Partido Socialista Europeo Español, como saben algunos de ustedes, y nunca hemos renunciado a ser un partido republicano. Nunca. Es decir, nosotros somos un partido republicano. Pero metimos en el cajón lo del republicanismo, ahí está, yo espero que por mucho tiempo, pero en cualquier día podría hacer acto de aparición. Pero dijimos, bueno, como esto obstaculiza el desarrollo de la convivencia en otro país, aquella parte más conflictiva, como hizo la derecha, la metemos en el cajón. Y renunciamos, no renunciamos, olvidamos nuestra demanda republicana, olvidamos el marxismo como método de análisis de la historia, de conducción de nuestra acción política, y aceptábamos convivir en un sistema de democracia occidental, a cambio, repito, de que la derecha también aceptara ese sistema. Y los nacionalistas de ese momento, que eran dos, que era Convergencia y Partido Nacionalista Vasco, pues también aceptan que la parte más más fuerte de su programa, es decir, la independencia para sus territorios, quedara aparcada y metida en el cajón y aceptaban que hubiera una cierta descentralización que reconociera la diversidad de España que hasta entonces había estado negando en los últimos cuarenta años. Y con esas renuncias fuimos capaces de formar un acuerdo entre esas fuerzas políticas que se basaban en dos principios. Uno, apostamos por el pluralismo político. Dos, apostamos por la diversidad y la descentralización. La primera apuesta, la del pluralismo, era una apuesta segura. Todos los países que viven en democracia, que tienen pluralismo político, son países que están mucho más avanzados de los que estábamos nosotros en aquel tiempo. Y además, es una apuesta segura el convertirnos de súbditos a ciudadanos. Esto era algo que nos ennoblecía y que no tenía ningún riesgo en el que pudiéramos darnos un batacazo. La segunda apuesta era mucho más dudosa y mucho más peligrosa, que era reconocer que nuestro país era un país diverso. Era un país que tenía identidades diferentes. Esto no era obligatorio hacerlo. La parte primera del pluralismo político era fundamental si queríamos ser ciudadanos, vivir en un sistema político democrático. La otra parte no era fundamental. Hay países muy democráticos que no han reconocido ningún hecho diferencial. Ya sé Portugal, Francia, son países tan democráticos como nosotros y sin embargo han mantenido un sistema centralista de estados centralistas que no les quita su carácter democrático ni sus esencias democráticas. Por lo tanto, nosotros hicimos esa apuesta parecida a la que existe en Estados Unidos, a la República Federal Alemana, etcétera, pero que tenía sus riesgos, que podía salir bien o que podía salir mal. La primera del pluralismo, como era lógico, salió bien. Se dio el banderazo de salida, salimos todos en las primeras elecciones del año 77, los ciudadanos pusieron a cada uno en su sitio y aquí hemos continuado con un sistema de partidos políticos que después, si quieren ustedes, pues podemos discutirlo, cómo funciona, etcétera, etcétera, pero en definitiva el ciudadano votó en el 77, 79 y puso a cada uno en su sitio. Y eso ha sido un gran éxito de los españoles. Lo segundo era ya más difícil, más complejo, y en la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución, reconocemos que efectivamente España es un país diverso, diferente y apostamos por un sistema de descentralización. Y esa forma de articular el Estado que ofrecía muchísimos riesgos, yo creo que ha sido el segundo éxito importante de una España que a lo largo de 30 años ha sido capaz de llegar a un modelo de descentralización que para muchos territorios y desde luego para España ha sido un milagro. Desde luego para Extremadura ha sido un milagro. Creo que para Canarias también, creo que para muchas regiones de España que estaban prácticamente abandonadas en un sistema político centralista donde no se premiaba para nada a determinadas regiones, el hecho de haber tenido un sistema descentralizado pues ha sido una bendición, un milagro. ¿En qué se basaba esa descentralización? Por una parte en reconocer hechos diferenciales de distintos territorios, ya sea lenguas, etcétera, culturas distintas, etcétera, y al mismo tiempo el que conseguir que cada administración territorial hiciera aquello que mejor sabe hacer. Con la condición de que lo que se quitaba al Estado central no resultara una suma cero, es decir, si el Estado central tenía 100 y se es de 40 el resultado no es que el Estado central se queda con 60 y las autonomías con 40. El éxito de esa aventura fue que desprendiéndose el Estado central de parte de sus competencias no perdía poder ni competencia sino que era más fuerte cada vez. Y salíamos ganando todos, salía ganando el gobierno central que se fortalecía y salían ganando las comunidades autónomas que constituían un poder autonómico en sitios que jamás lo habíamos tenido. Por lo tanto, la operación ha sido fantástica. La suma no era 100 sino que la suma habrá sido 160, 180, etcétera, etcétera. Cada uno hace lo que mejor sabe hacer y el Estado se fortalece independientemente de que tenga la competencia o no la tenga. El verano pasado hubo un problema de aguas, este verano no, el anterior, de aguas en Cataluña. Las competencias están en manos de la Generalitat. ¿A quién miraba todo el mundo? Al gobierno central. Porque independientemente de que no tuviera la competencia específica, todo el mundo sabe que ahí hay un Estado que tiene una cierta fortaleza interna y una gran fortaleza externa. Es decir, no ha habido a lo largo de la historia de España de los últimos 100 años gobiernos que hayan tenido tanto poder y presencia fuera de España y dentro de España como lo tienen y lo han tenido los gobiernos desde Adolfo Suárez hasta José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, la operación ha sido una operación bien exitosa. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de la situación en la que estamos viviendo en este momento? Como consecuencia de la reforma de estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. que la suma comienza a ser cero. Es decir, que ha habido aquí un cierto desmelenamiento en el que cada uno ha empezado a tirar de la manta para su antojo y capricho y que el resultado no es el fortalecimiento del Estado más el fortalecimiento de las comunidades autónomas sino que comienza a fortalecerse las comunidades autónomas a costa del debilitamiento del poder central. Y esta parte es una parte absolutamente peligrosa porque cuando Canarias como consecuencia de un acuerdo de los presupuestos generales del Estado se queda con sus aguas territoriales no es más rica es más pobre porque yo podré entender que Andalucía quiera quedarse con el Guadalquivir y Castilla y León quiera quedarse con el Duero y Castilla y la Mancha con el Tajo lo puedo entender y Canarias con sus aguas también entenderán que nosotros los extremeños queremos quedarnos con la energía nuclear que producimos que es casi el 50% de la energía nuclear y también entenderán que Cataluña queda quedarse con el dinero y también entenderán que Madrid queda quedarse con sus aeropuertos todo será fácil de entender si somos capaces de entender algunos fenómenos y al final el resultado no va a ser que todos seamos más ricos el resultado va a ser que todos seamos más pobres ustedes tendrán más agua pero tendrán menos electricidad ustedes tendrán más agua pero tendrán menos acero porque si cada uno empieza a quedarse con la parte que le corresponde y que teóricamente tiene derecho el resultado no va a ser suma 100 el resultado va a ser que los territorios aparentemente cada vez serán más ricos y poderosos y el estado central cada vez será más débil y eso produce el debilitamiento de todo el conjunto de la estructura nacional y este es el asunto que a mí me preocupa que empieza a aparecerme que estamos en un sinsentido porque será muy fácil que si nosotros ahora mismo nos pusiéramos de acuerdo en ver cómo somos capaces de dar al estatuto de Canarias 20 competencias más se nos ocurre en 10 minutos se nos ocurre en 10 minutos y todo el mundo lo vería a lo mejor hasta razonable pues efectivamente esto que es nuestro nos quedamos con ello pero también en otras comunidades autónomas podrán hacer exactamente la misma operación y el resultado es que tendremos un estado más débil y por lo tanto unos territorios mucho más débil cuál es mi oferta o mi propuesta sin que tenga esto mucha importancia porque yo repito estoy fuera del circuito político mi oferta o mi propuesta sería que volviéramos de nuevo a sentarnos otra vez o que las fuerzas políticas volvieran de nuevo a sentarse otra vez y fueran capaces de articular un nuevo pacto institucional similar al que se hizo en el año 76 que dio lugar al pluralismo y a la descentralización y a la constitución de 1978 y volviéramos a repensar todo para hacer posible que de nuevo podamos seguir conviviendo otros 30 años juntos porque creo que nuestro país tiene ese problema que o somos capaces de pactar cosas para convivir o terminaremos pecándonos como por cierto podrá acreditar mucho mejor que yo Álvarez Junco a lo largo de lo que ha sido toda la historia de España o sea repensar repetir repetir el pasado quizás no vamos a ver el pasado en principio no tiene por qué repetirse más bien incluso me atrevería a decir lo contrario no es fácil que se repita la historia no hay ninguna ley de fatalidad que haga aquella famosa frase de Santayana de Santayana de George Santayana los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo pues con todo el respeto hacia este filósofo no es una frase que se no es una idea que se pueda mantener el pasado no tiene por qué repetirse y en principio tiende a no repetirse las circunstancias históricas cambian no tiene por qué y además no sé por qué los pueblos podrían ser las personas quizás pero los pueblos no tienen una identidad continua lo que has planteado tú en relación con la transición me parece que es un tema muy interesante desde ese punto de vista de la memoria de la cual hemos iniciado con la que hemos iniciado la transición que fue una operación en efecto estoy completamente de acuerdo con mucho éxito y fue una operación no es perfecta como nada es perfecto pero desde luego es el momento fundacional de la democracia que tenemos en este momento la transición se vive entre otras cosas bajo un síndrome de memoria memoria en sentido estricto porque hay muchos vivos que han vivido lo que ocurrió 40 años antes memoria de la guerra civil y la guerra civil está presente y lo que los políticos de la transición quieren es por encima de todo no repetir la guerra civil cuando ahora se está cuestionando la transición una de las cosas uno de los factores que lo explican es que ya no están los que vivieron la guerra civil es que han pasado 30 años más 30 y tantos y que ahora ya son los nietos de la guerra civil ni están los que vivieron la guerra civil ni casi casi los que oímos a nuestros padres contar las barbaridades de la guerra civil entonces se atreven a jugar un poquito con fuego con radicalismos que los políticos de la transición con muy buen criterio decidieron abandonar y sobre todo con la deslealtad y con la deslealtad porque uno de los radicalismos es el radicalismo de los nacionalistas es decir si nosotros recordamos el programa del PSOE o del Partido Comunista o de cualquiera de las fracciones izquierdistas marxistas que había en los años 1970 en España la muerte de Franco pues todos hablaban del establecimiento de la dictadura del proletariado bueno el PSOE no pero sí hablaba de la colectivización de los bienes de producción etcétera esos elementos se abandonaron afortunadamente y se entró como has dicho tú en un programa de mínimos en un programa que pudiera llegar a un acuerdo con la otra parte pero los nacionalistas especialmente los nacionalistas más radicales no abandonaron su programa de máximos y ahí entra la deslealtad porque el programa de máximos implica deslealtad porque el abandono del programa máximo de cada uno significa también unos beneficios para cada uno por ejemplo los nacionalistas dicen nosotros muy bien metemos en el cajón nuestro programa máximo y no pedimos la independencia y a cambio de eso se les dice pues ustedes tendrán un sobrepeso electoral como consecuencia de que deciden participar en democracia abandonando una parte de su programa y esto explica que Izquierda Unida esté quejándose constantemente de que con 3 millones de votos tienen menos diputados en el Congreso de los Diputados que Convergencia de Unión con 400.000 claro ¿cuál es mi propuesta? mientras se mantenga el pacto se mantienen los privilegios si usted rompe el pacto a usted se le quitan los privilegios y cuando oigo a Arthur Mars esta mañana decir el que quiera contar conmigo en el futuro para gobernar tendrá que darnos el concierto económico de Cataluña está usted rompiendo el pacto porque usted renunció al concierto económico usted se conformaba con una financiación de comunidades autónomas es posible aceptar que usted diga que a eso ya no le interesa muy bien habrá que reformar la constitución para dárselo pero al mismo tiempo le recordamos que usted aceptó su fuerza política aceptó el pacto y a cambio de eso tiene usted más representación pero no hay nada que impida que el parlamento apruebe que para estar presente en el congreso de los diputados hace falta un mínimo de un 5% y entonces ya no quedará un nacionalista en el congreso de los diputados por cierto lo que se hizo en Alemania en el año 1968 que había veintitantos partidos políticos pusieron un mínimo de 5% y han quedado 3 o 4 y sigue siendo un país muy democrático tan democrático como nosotros e incluso nosotros nos inspiramos en su democracia por lo tanto usted ha cometido un acto de lealtad vamos de nuevo a reunirnos como pasó por cierto hace 4 o 5 años el mérito que yo le atribuyo a Rajoy es que ha querido de nuevo juzgar juzgar limpiamente a la democracia porque ha habido un tiempo que ustedes recordarán muy bien porque todo esto que yo he dicho se enclava en la columna vertebral que es monarquía parlamentaria monarquía parlamentaria y hace 4 o 5 años aquí se empezó a cuestionar la monarquía parlamentaria no ya los chicos que quemaban fotos de su majestad de los reyes en Cataluña eso era una anécdota no no a través de campañas bien organizadas medios de comunicación etcétera contra contra que contra la columna vertebral del pacto ¿por qué? porque querían rescatar de su programa máximo la parte que no era democrática no porque yo creo que había gente que había aceptado la democracia pensando que iban a seguir gobernando cuando no había democracia gobernaba y después con democracia también y recuerdo la frase de don Manuel Fraga que cuando los socialistas ganamos las elecciones en el año 82 con 202 diputados que es una burrada dijo durarán 6 meses porque él creía que la izquierda no estaba hecha para gobernar claro ¿cuál es la sorpresa que se han llevado? que cuando llegue el año 2012 la izquierda ha gobernado 22 años en este país y la derecha 8 esto es como jugar a la OCA y siempre ganan el mismo llega un momento en que algunos cambian de jugador pero otros pegan una pata al tablero y dicen no me interesa este sistema porque aquí siempre gobiernan los mismos cuando ellos pensaban que la cosa iba a ir de una forma democrática pero manteniendo siempre el poder que es lo que han pensado que le correspondía entonces aquí estamos en un cierto proceso de ver como somos capaces de nuevo de volver a la lealtad a convivir respetando la diferencia la diversidad el pluralismo etcétera etcétera pero volviendo de nuevo a convivir porque si no la gente empieza a salirse del pacto a salirse del acuerdo y sale Ibarreche con su plan Ibarreche Convergencia de Unión ahora diciendo tenemos derecho a decidir Esquerra Republicana hay que decirle Esquerra Republicana usted no estaba allí estaba Eriber Barrera por cierto pero usted no estaba allí pero le recuerdo que usted tiene una representación de seis diputados en el Congreso de Diputados porque usted aceptaba no decidir más que colectivamente pero yo admito que usted quiera decidirlo pero vamos a discutir de nuevo vamos a sentarnos y vamos a articular otro pacto Ya lo que pasa es que para poder articular ese otro pacto haría falta es decir para alterar las bases fundamentales o renovar las bases fundamentales del acuerdo de la transición haría falta repetir el clima de la transición en la cual por un lado todos se sentían débiles los franquistas se sentían débiles porque tenían las fuerzas armadas tenían la policía pero no tenían proyecto político y se les había muerto el dictador y no tenían cómo sustituirlo y la izquierda se sentía débil porque tenía proyecto político y tenía capacidad de armar follón en las calles pero no tenía no tenía las fuerzas armadas ni tenía medios de coacción con lo cual se llegó a un acuerdo ahora mismo el acuerdo con el clima de tensión que hay y de crispación entre PSOE y PP pues parece que es imposible y alterar por ejemplo una ley electoral con la exclusión de los nacionalistas sería una ley electoral no se puede alterar si no es con el acuerdo de todos los partidos porque entonces eso sí que lo llamarían romper la baraja es que ahí lo veo ahí francamente lo veo difícil cualquier cosa que sea reformar la constitución incluso en cosas en las que podrían estar bastante de acuerdo todo el mundo en reformar la constitución pues no hay manera estaréis de acuerdo en que está obsoleta completamente hay cosas como el título octavo que claramente es decir relacionado con las comunidades autónomas que están completamente obsoletas porque el artículo dice podrán constituirse en comunidades autónomas aquellas provincias que tal y tal no mire usted ahora ya no podrán constituirse tiene que haber un artículo que diga las comunidades autónomas de España son esta, esta, esta y aquella naturalmente no ya podrán constituirse si es que eso está completamente superado pero ¿quién se atreve a hacer una reforma de la constitución? un cambio en la ley electoral un cambio en la ley electoral no exigiría la reforma de la constitución pero es una ley tan importante que no se puede cambiar si no hay acuerdo entre las comunidades yo comprendo yo comprendo que meter a los nacionalistas en el vacío no es bueno para este país claro pero yo lo metería en el Senado es decir en el Senado siempre que sea un Senado reformado siempre que el Senado el Senado que hay ahora puede durar 200 años más porque no importa siempre que el Senado tenga competencias en época de crisis es un insulto no porque es decir el Senado no sirve para nada fíjate lo que está pasando el Senado en este momento no pinta nada y el Congreso es el Senado es decir sale el Presidente del Gobierno debate del Estado de la Nación habla el Presidente del Gobierno de España y después sale uno y dice yo quiero el Paso a nivel Pasoria el otro que quiere no sé qué el otro es decir no se está hablando de España se está hablando de temas territoriales ¿dónde se habla de temas territoriales? en el Senado si el Senado se reformara y de verdad fuera una Cámara de Representación Territorial ¿usted a quién representa? yo represento a Cataluña al Senado yo represento a Extremadura al Senado yo represento al País Vasco al Senado ¿usted a quién representa? yo España al Congreso y entonces la Cámara el Senado tendría un papel preponderante porque estarían sentados los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España que sería desde luego mucho más atractivo que lo que hay ahora mismo en el Congreso y muchas leyes de las que dan lugar al funcionamiento de España tendrían su articulación en el Senado que sería la Cámara donde se cohesiona la realidad nacional es decir yo creo que habría que intentar buscar cuáles son las competencias que el Gobierno que el Gobierno de España no puede perder bajo ningún concepto no señalarlas en un papel diciendo los pasos a nivel no, no, no ¿qué es lo que coordina a este país? el Gobierno de España luego todas aquellas competencias que quiten la coordinación no se las voy a ceder a usted se ponga como se ponga y me cueste lo que me cueste segundo la representación de España corresponde al Gobierno de España y tercero la coordinación corresponde al Gobierno de España porque alguien tiene que coordinar porque es verdad que hemos avanzado mucho pero morirse hoy en este país si tiene la desgracia morirte en un sitio y tiene que entrar en otro si yo mañana me muero aquí y me tienen que llevar a Extremadura no me vean los papeles que hay que hacer porque cada comunidad autónoma por la que pasa el cadáver tiene que hacer papeles distintos entonces o si yo quisiera haber venido hoy que soy un gran pescador a pescar a Canarias no hubiera podido hacerlo esta mañana porque no tengo licencia y entonces tengo que llevar 17 licencias después me pasa como al Ministro de Justicia que se le olvidó la de Andalucía hay cosas que están muy bien ya lo hemos hecho hemos avanzado hemos progresado y ahora nos encontramos oiga ¿cuáles son los problemas? los problemas que nos encontramos son estos entonces usted quiere el aeropuerto de andan algunos catalanes diciendo nosotros queremos el aeropuerto del Prat y Esperanza Aguirre dice yo el de Madrid el Gobierno debe responder si el aeropuerto del Prat y el de Madrid me cortan la cohesión nacional es decir que pueda vivir el de Tenerife o el de Badajoz no le doy el aeropuerto ¿a usted qué quiere? ¿el de Gerona? el de Gerona para usted porque yo con el de Gerona no mantengo una red como hace el Corte Inglés que con lo que gana una subursal y pierde una otra se mantiene bueno pues esto es lo que yo creo que debería hacer España es decir todo lo que rompa la cohesión no se lo voy todo lo que rompa la coordinación es mío y todo lo que rompa la representación de España es mío creo que ahí tendríamos que intentar avanzar sabiendo donde hemos llegado que hemos pegado un impulso fantástico y extraordinario pero no debería romperse esto y ya llevamos un caminito donde los nacionalistas empiezan de nuevo a atacar jugando además con la debilidad de las fuerzas políticas nacionales y jugando además con la cierta inconsistencia del electorado porque nadie quiere que el partido que gobierna sea PSOE-PP paste con nadie pero nunca nos planteamos decir para que no paste lo mejor darle mayoría a SUT pues cuando el gobierno tiene mayoría a SUT no está obligado a pastar cuando no tiene mayoría a SUT no tiene más remedio que pastar antes me preguntaban en la puerta a un periodista y el nacionalismo canario digo esto es cosa de aritmética de presupuesto si yo no no ¿por qué? hombre porque tienen la suerte de tener dos diputados si esos diputados hacen falta para la gobernación de España les ha tocado la lotería si no hacen falta ni existen y el milagro es que no hayan surgido nacionalistas en toda España porque si tienen la suerte de que en tu tierra se usa un partido nacionalista y tengas tres diputados y el gobierno de España necesita los tres diputados tanto que la lotería pero claro así es muy difícil construir un país entonces volvamos de nuevo a replantearnos todos a pensar todo para en fin salir de esta situación en la que estamos que también es una situación yo digo que lo peor que hay en la vida es la espera cuando uno tiene un familiar en la UCI lo peor es la espera meses allí en la sala de espera está deseando que salga el médico y diga se murió o va a vivir y aquí estamos todo el día diciendo ¿cómo va doctor? parece que mueve una ceja parece que está mejor hay brotes verdes como si los brotes no fueran verdes pero lo peor está por llegar el paro y estamos tres años llevamos esperando a ver que nos dicen y deberíamos intentar hacer ese gran acuerdo para darle una respuesta a este país primero diciéndole a la gente váyansemos que esto se ha muerto es decir la sociedad que teníamos hace unos años se ha acabado y hay que pensar cómo lo hacemos pues yo de nuevo veo que la dificultad de un pacto de ese tipo en este momento es muy grande tendría que cambiar el clima porque en la situación de verdadera ruptura de relaciones que hay entre PSOE y PP tanto un cambio de la ley electoral como una alteración en la constitución que es lo que haría falta para ordenar ese título octavo y para como tú pides que queden claras cuáles son las competencias del estado central que queden claras las competencias de los estados federados o comunidades autónomas que queden claros los recursos de este los recursos de que los impuestos que controlas tú los que controlo yo el dinero del que tienes que responder ante el ciudadano para hacer todo eso que sería lo lógico sería la manera de racionalizar una situación federal que es federal en la práctica aunque no se llame federal para hacer eso sería necesario un pacto que en este momento el clima político no lo no lo consiente después de las elecciones de 2004 que el PP consideró ilegítimas francamente porque consideró que se habían producido después de una después de un atentado que había cambiado la situación incluso que el PSOE podía tener que ver con ese atentado y cosas de ese tipo después de las elecciones del 2004 no se ha restaurado el clima de convivencia mínima que fue lo que caracterizó la transición y los 20 años siguientes a la transición Hablando de clima y refiriéndonos a la memoria el clima actual podría recordar algún otro clima histórico de este país No yo creo francamente si te estás refiriendo por ejemplo a la guerra civil o algo así no de ninguna manera el país ha cambiado tanto España en este momento no puede recordar ningún otro momento histórico de España ninguno Sí, pero tampoco ha tenido un tiempo democrático tan largo Tampoco ha tenido un tiempo democrático tan largo Nunca ha habido el nivel de renta que hay en este país en este momento Estamos en una situación de crisis económica ¿Qué porcentaje de la población española se tiene que plantear qué comeré mañana? Pues un porcentaje bastante pequeño y nuestros abuelos es que se los tenía que plantear un porcentaje muy grande y sin necesidad de crisis económica es que era normal que se tenían que plantear eso Vivimos primero el despegue económico segundo la democracia y una democracia consolidada tercero la descentralización del Estado cuarto la entrada en la OTAN la entrada en la Unión Europea y la conversión de España en una potencia internacional razonable media no de tercera división por lo menos digamos que tampoco es de las grandes potencias del mundo pero en un lugar razonable el que le corresponde las empresas españolas están funcionando en América Latina pero cuando ha habido empresas en la historia de España como Telefónica o el Banco de Santander o tantas otras que hay en este momento funcionando en el resto del mundo y por último tenemos inmigrantes un 10% de la población de inmigrantes pero cuando ha habido en la historia de España un 10% de la población inmigrante hay problemas nuevos muchas cosas positivas algunas otras que pueden convertirse en problemas que afortunadamente no lo son todavía serios la situación es tan radicalmente nueva que yo no creo que haya nada en la historia de España que pueda compararse con la situación lo que pasa es que yo creo la percepción que ahora mismo tienen los ciudadanos lo dicen los sondeos de opinión pero también lo percibes en la calle es que ahora estamos gobernados por gente escasita y le preguntan y tú vas por la calle muchas veces y algunos ciudadanos que con todo su cariño pero al mismo tiempo con en fin te dicen tienen ustedes que volver la generación de la transición no sé qué el tercer problema de los españoles es la clase política yo creo y entrando con lo que decías de un acuerdo entre las fuerzas políticas y sobre todo PP PSOE yo no creo que sean peores que los que fuimos nosotros es que estamos viviendo momentos históricos diferentes es decir si ustedes han observado cuando alguien trata de subir al Everest pues todo el mundo los periodistas y eso nos informan de cómo va subiendo qué dificultades tienen los peligros que ofrecen hasta que y todos vamos apoyando a ese escalador que llegue a la cima porque ese es su objetivo y casi es nuestro pero cuando ya llega a la cima ya se acaba la conexión y cuando baja nadie informa de cómo han bajado yo no sé cómo baja un escalador un monte porque nunca nadie nos informó porque bajar no tiene épica bajar es muy feo eso lo hace cualquiera y nosotros hemos estado durante 30 años subiendo es decir empezamos ni más ni menos que conquistando la libertad una cosa bien bonita una épica y cada perdaño que íbamos dando con las disensiones que había entre partidos etcétera pues al final eran cosas que la población iba apoyando y quería casi que triunfáramos porque íbamos subiendo escaleras subiendo un peldaño otro peldaño otro peldaño y eso era muy bonito eso era épico eso emocionaba eso entusiasmaba y ahora y ahora la libertad y ahora la constitución y ahora un golpe de estado y ahora salimos del golpe de estado y ahora la Unión Europea y ahora y entonces era todo épico emocionaba a la gente independientemente de cómo pensaras y ahora yo lo percibo en la calle y dice hay gente que se acerca yo nunca le voté pero reconozco que usted es decir no es de los tuyos pero apreciaba lo que hacías y claro llegamos un momento en el 2004 que dejamos el país todos los gobiernos que ha habido Suárez Cabo Sotelo Felipe González Aznar y Rodríguez Zapatero en su primera etapa dejamos el país brillante aquello era una fiesta y como tal fiesta pues estuvimos bailando y dinero para las mujeres que tienen hijos dinero para los 400 porque el país daba para todo para todo hasta que se acaba el huateque entonces llega el 2007 y empieza pues las vomitonas los vasos por los suelos y lo que pasa yo creo que los huateques hay que ser siempre antes de que acaben porque si no te toca recoger la porquería y se rompieron los vasos y ahora esta gente que está gobernando y que está en la oposición como que no saben cómo recoger eso porque estaban acostumbrados a subir estaban acostumbrados a un país que subía que triunfaba que avanzaba y de pronto empiezan a bajar y claro bajar es muy feo a nadie le gusta y entonces da la sensación como que son peores de los que fuimos nosotros y no es verdad lo que pasa es que están viviendo una situación distinta a la nuestra ¿qué es lo que le podríamos criticar? que no se han enterado de que están viviendo una situación bien complicada bien difícil y que no tiene es decir esto no es una gripe que va a pasar y vamos a volver a estar como estábamos es que esto como saben muy bien los historiadores mejor que yo está pasando lo que pasó en el 1840 con la revolución industrial cuando de pronto alguien inventa la máquina de vapor y el telar mecánico y el tío que lo hacía a mano dice bueno ¿y ahora qué pasa con lo mío? lo que pasa es que se permitió que el del mecánico y el manual convivieran durante 100 años iba avanzando el manual pero seguía pero es que de pronto ahora hemos pasado de que oiga la máquina de vapor ya no sirve para la base de la economía y ahora aparecen los microchips las redes Microsoft etcétera etcétera en un cambio tan brutal y tan rápido que todo está cambiando menos la educación diría yo y casi menos la política y esto es lo que deberían entender nuestros dirigentes y ser capaces de hacer esa apuesta para responder a este desafío que tenemos que es la sociedad del conocimiento que es la sociedad de la imaginación es decir que lo que había ya no sirve y ser capaces de replantearnos todo yo estaba esta mañana con mi mujer en la playa las Teresitas y veía allí a todo el inserso pero hay insersos que tenemos todos estamos haciendo deporte corriendo es que es verdad que la gente a lo mejor se jubila muy temprano porque esto no es para de correr estaban toda la mañana corriendo por las playas con sesenta y tantos años a lo mejor hay que replantearse todo todo y darle a la universidad otro carácter la universidad ¿para qué ha servido hasta ahora? para transmitir conocimiento pero resulta que está ahí en internet le aprietas a la tecla le das un clic y Google sabe más que toda la universidad junta claro mañana o pasado vendrá Víctor Manuel y yo he tenido alguna polémica con él porque claro quiere seguir vendiéndome el disco con dieciocho canciones la caja de plástico a veintidós euros yo ya no se lo voy a comprar porque ya no lo necesito porque yo la compro a las tres de la mañana una canción a cero ocho euros cero ocho céntimos entonces todo ha cambiado y habría que intentar ponerse de acuerdo de cómo somos capaces de responder a este desafío como si estuviéramos en el año setenta y seis empezando de nuevo para volver a subir pero es muy difícil yo no creo que tengan conciencia creo que tienes toda la razón de que estamos en un momento verdaderamente de ruptura y de nacimiento de una sociedad nueva y de una economía nueva pero no creo que haya conciencia de eso en España se han producido cambios muy importantes a lo largo del siglo XX no de la segunda mitad del siglo XX solo sino también de la primera los primeros fue en los primeros treinta años del siglo XX y fue a raíz de una crisis tremenda que fue la crisis del 98 cuando todo el mundo le dio por hablar de la degeneración del país y la necesidad de regeneración y con esa crisis tan grave se hicieron cambios sedios que acabaron llevando a la segunda república y a una tremenda confrontación porque los programas de regeneración chocaban entre sí pero de alguna forma todos eran regeneracionistas Primo de Rivera y Franco también tenía su aspecto de regeneración y que había que reformar el país para ponerlo en situación de competir con otras potencias la segunda gran fue la transformación fue la crisis a la muerte de Franco que venía de la guerra civil y la necesidad de no repetir la guerra civil ahora no hay conciencia de que se tenga necesidad de transformar cosas tan graves ni siquiera con la crisis económica no se han metido a reformar la economía de la manera radical que seguramente la economía requería parece que se va a volver se pasará esta crisis y se va a volver a hacer lo que se hacía antes y seguramente no se va a volver a hacer lo que se hacía antes yo creo que no se va a volver a decir no se va a volver a hacer pero nos dice no Grecia se cayó Irlanda se cayó Portugal a lo mejor se cae España Italia se va a caer uno a uno porque estamos respondiendo a una economía que ya se ha ido que ya se ha ido es decir y todo 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 mínimo usted de lo que estamos aquí hemos cambiado nuestra idea de la privacidad todos tenemos el teléfono móvil apagado o en silencio y cuando salgamos lo ponemos lo ponemos y nos disculpamos perdona que estaba aquí dos tíos hablando que no se que con Fernando porque antes no contactábamos al teléfono porque no podíamos si estábamos fuera de casa no íbamos a coger el fijo ahora no contestamos porque no queremos y tenemos que explicarnos y tenemos que justificarnos es decir ha cambiado la idea de privacidad ha cambiado todo ha cambiado la idea del valor que es lo que le enseñan a los chavales en la facultad económica que las cosas son caras porque son escasas el petróleo es caro porque es escaso los diamantes son caros porque son escasos porque la escasez era la base de la economía hoy es la abundancia es decir cuando la factoría Xerox saca el primer fax del mundo cuesta 5.000 dólares no servía para nada pues nada más que lo diría uno y le han mandado un fax en el momento que fueron aumentando los fax y hay millones los fax te los regalan cuando vas los domingos por el periódico que te dan un teléfono móvil un edredón un fax un no sé qué y yo tengo que llevar al carril de la compra no cuesta nada pero tiene un valor inmenso cuanto más gente tenga teléfonos móviles mejor para mí porque en vez de comunicarme con 100 millones me puedo comunicar con 200 millones mi teléfono casi no cuesta nada pero tiene mucho valor entonces la idea de la identidad si la identidad ya no es ya no es estas cosas de los que hablan los nacionalistas la identidad es usted que es analógico o es digital entonces yo cuando me reúno con la que me reúne una vez con la rectora de la universidad abierta de cataluña nacionalista de pro tú bella y hablamos de estas cosas de la digitalización somos iguales de la misma identidad empezamos a hablar de política ellas somos analógicos ya ella de una cosa y yo y nos peleamos todo está cambiando menos la educación si nosotros rescatáramos un médico un cirujano del siglo XIX de aquí de Tenerife y lo lleváramos al hospital lo metemos en el quirófano y le decimos ¿esto qué es? y dice yo que sé lo que es esto pues esto es un quirófano y dice no, no ¿cómo? y eso esa pantalla que es y ese bisturí que lleva una cámara de televisión se muere el tío no lo entiende pues esto es un quirófano se atreve usted a operar y dice no no sé bueno rescatemos al profesor del siglo XIX y llevámosle a una escuela y le decimos ¿esto qué es? dice el tío una escuela un aula los pupitres los niños la mesa la pizarra se atreve usted a dar clases mis apuntes y adictas y las criaturas rompiéndose las muñecas en la época de la sociedad de la información no, la verdad es que yo he estado perdona yo volví a la universidad y como soy filólogo pues me han puesto a dar introducción a la lingüística y entonces en la facultad de comunicación donde doy clases tengo mi aula y al lado hay dos profesores uno que da campañas electorales sistemas electorales y otro comunicación política y yo introducí a la lingüística el que da campañas electorales no ha hecho una campaña en su vida yo he hecho el 52 debe que se rebe ¿no? pues no señor usted que es filólogo a la filología oiga que es que yo sé algo de política de esto a la filología por eso me he ido he pedido la prejubilación y me voy porque no es posible que esto siga siendo tan rígido y los estudiantes no digo nada es decir antes hablábamos de la sanidad en España que es muy buena pero ahora un niño saca en la selectividad un 9,2 y todos los amigos de los padres le dicen estudiarán medicina ¿no? es que no me gusta con un 9,2 no va a estudiar medicina es que a mi no me gusta pero estudia medicina muchacho que tiene seguro tu vida y se mete a estudiar medicina no le gusta pero es médico y viceversa el que tiene un 7 dice yo quería ser médico pero voy a hacer biología porque como no así que yo digo esto es como el que está enamorado de Bras Pee o de la Angelina Jolie hasta los ojos desde que tiene 16 años pero como nadie le ha dicho que puede llegar a casarse con ellos se casa con el vecino del quinto que es bastante más feo y hasta puede ser buen marido pero pasión si me la pone a esto todo esto es lo que tendríamos que intentar hacer para que cambie la forma de ver la crisis en la que estamos que no es una gripe no verdaderamente yo he sido antes bastante optimista describiendo la situación del país en general los cambios de los últimos 40 o 50 años en economía en política la democracia la descentralización etcétera si hay un terreno en el cual el país no ha ido bien y no ha cambiado es desgraciadamente el terreno en el que yo sobre todo mucho más que tú me muevo que es el de la educación precisamente la educación en general sigue siendo bastante mala pues aproximadamente igual de mala que lo era en mis tiempos y la educación superior las universidades pues en fin las universidades españolas cuando sale el ranking de las universidades del mundo resulta que no hay ninguna española entre las 200 primeras no es que no haya ninguna española entre las 200 primeras es que al país no le afecta es que a la opinión pública le da igual ¿qué pasaría si no hubiera ningún equipo español de fútbol entre los 200 primeros? habría un trauma habría la gente se suicidaría en fin estas cosas pero pues si el equipo nacional no llega a la fase final de la copa del mundo así quiera pues un enorme trauma pero no hay ninguna universidad española que pueda llegar a una fase final de una copa del mundo y a nadie parece ser que le importe pues este es un elemento grave y es un elemento muy serio que habría que replantearse en este país y que verdaderamente no ha hecho sobre lo que has dicho antes a mí lo de la épica de la transición me hace reflexionar un poco cuidado con la épica está muy bien la épica cuando las cosas van bien pero que las democracias consolidadas no tienen épica es decir que en las democracias escandinavas por ejemplo lo que les pasa es que son aburridas yo no lo veo tan grave que las democracias sean aburridas veo más grave que los políticos en lugar de resolver problemas que es para lo que se les paga creen problemas eso lo veo más grave creen problemas artificiales porque le sacan alguna rentabilidad veo más grave que los políticos muestren falta de principios y se dediquen a pequeñas jugaditas para seguir con los símiles futbolísticos se dediquen al regate corto en lugar de dedicarse a la gran concepción de por dónde debe ir por dónde debe ir el juego y por dónde debe ir la sociedad y eso es lo que sí creo que también está pasando en este país y no sólo con los que está en el gobierno sino con la oposición es decir que hay una falta de miras y falta de principios fundamentales y no producen entusiasmo entre la gente entonces comprendo que la gente tenga la mala valoración que tiene de los políticos no es el único país en el que ocurre piensen ustedes en Italia que siempre se puede uno consolar pero están entretenidos por lo menos sí pero quizás están entretenidos aquí también con Jesús Gil estábamos entretenidos pero no sé si es deseable que vuelva Jesús Gil o alguien parecido no pero yo creo que Pío Cabanilla que fue un ministro y fue una excelente persona y era muy gracioso decía con el sistema métrico decimal nadie se entusiasma hablando de los presupuestos con eso no se entusiasma nadie es decir hay que marcar objetivos que el país independientemente de lo que tú pienses tenga por qué luchar pasan las familias perdona que te interrumpa Azaña decía otra frase que también estaba muy bien nadie grita pantano o muerte claro sí porque esas cosas no entusiasman a nadie es más el contribuyente piensa que hay que hacer pantano porque para eso para que son impuestos ahora el ser de las 100 primeras universidades del mundo puede entusiasmar a mucha gente profesores alumnos padres eso puede entusiasmar a mucha gente pero estamos también un poco muy descreídos es decir todos ustedes han oído hablar y muchos habrán vivido el proceso de Bolonia la nueva forma de educación universitaria lo han firmado 29 países 26 han puesto 3 años para obtener la graduación 3 España que era más lista junto con otros 2 hemos puesto 4 habrá que explicar por qué todos los demás países tienen 3 años para ser graduados y nosotros 4 primera cosa los muchachos el 30% universitario abandona sus estudios después de segundo es decir termina en segundo se aburre y se van si fueran 3 años en vez de 4 a lo mejor con un pequeño esfuerzo se quedaban un año más y terminaban graduados eso significaría ahorrarnos 1400 millones de euros todos los años que en lugar de quitarle las pensiones se podían coger de ahí ¿por qué 4 años? porque tú y yo somos profesores universitarios y damos una asignatura o dos y si no si nada más que hay 3 y no se da mi asignatura yo que pinto no hay asignatura entonces ¿usted qué quiere ser periodista? pues basta de psicología pedagogía magia negra no sé qué hace falta hombre claro cuanto más cosas sepa el periodista mejor pero ¿por qué me da usted magia negra? dice porque yo soy profesor de magia negra entonces si no le ponemos a usted la asignatura yo que pinto aquí entonces la endogamia universitaria hace que en este momento nosotros tengamos 4 años que nos cuesta un disparate porque al segundo año los chavos se aburren se van 30% de abandono lo cual es un disparate que si la universidad perdiera su autonomía universitaria como debería ser se le pedirían responsabilidades de qué servicio presta este país porque no comprendo que nadie aceptara que a un médico se le muriera el 90% de sus pacientes no es un escándalo nacional pero que un profesor suspenda el 92% de los alumnos es que es un muy buen profesor y los chavales se aburren de que lo suspenda y se marcha y se aburren de que le den apunte y se marcha y se aburren de que ellos siendo digitales sigamos enseñándoles analógicamente y se marcha y cuarto lo hacemos tan especialistas de tantas cosas que no sirven para casi nada en los 3 años en los otros sitios lo que hacen es formarlos transversalmente para que puedan ser muchas cosas mañana porque el 50% de los empleos que se van a ofertar en los próximos 5 años todavía no existen no existen se están creando empleos nuevos como yo lo informo a usted para contable pero si es que ahora ya no va a existir lo de contable esto es otra cosa no, no, usted para contable pues ya saben ustedes lo que se dice hay gente que sabe hacer las cosas y las hace gente que no sabe hacer y enseña como se hace gente que no sabe enseñar y enseña como se enseña a hacerlo somos los profesores universitarios y por último los que no saben hacer nada de eso se dedican a la política todavía nos queda tiempo para la charla claro que el profesor Álvarez Junco tendrá que permitirnos retomar el tema de la memoria de algún modo no, no, no no necesariamente ¿tú crees que el siglo XIX explica mucho de lo que está pasando hoy? no mucho explica algunas cosas por ejemplo los nacionalismos los nacionalismos periféricos no el nacionalismo español no tanto pero el nacionalismo vasco y catalán sobre todo tienen su origen en el siglo XIX y se explica mucho por las circunstancias del siglo XIX pero hay otras muchas cosas que la sociedad ha cambiado tanto que no los nacionalismos sí los nacionalismos sí y por eso creo que son bastante inadecuados para la sociedad española actual porque están pensados por una situación distinta recordemos que en el siglo XIX España es un océano agrario en el que hay dos islotes industriales uno se suele decir Cataluña y otro país vasco en realidad son Barcelona y Bilbao dos islotes industriales Barcelona quizá con ciertas conexiones culturales con París Bilbao con conexiones económicas con Londres y están sometidas las dos ciudades más dinámicas y Barcelona la ciudad más poblada de España en ese momento están sometidas a un centro político que es Madrid el que clásicamente se decía un poblacho manchego ciudad de funcionarios ciudad en la que había un par de fábricas una de chocolates y otra de mantas prácticamente Madrid no era una ciudad industrial desde luego que no lo era y era una ciudad de burócratas y entonces la sensación por parte sobre todo de las élites catalanas es ¿por qué vamos a estar sometidos nosotros? Somos los más modernos los más europeos los más productivos a una ciudad que es una ciudad atrasada de burócratas y poco europea poco menos que africana Prat de la Riva decía claramente son bereberes ¿y por qué vamos a estar sometidos a esto? Bueno algo de razón había en que había un desequilibrio entre la situación económica y la situación política nada de eso existe en la actualidad no explica la persistencia de los nacionalismos en este momento sino es por una pervivencia casi mecánica del discurso y por un interés de las élites políticas locales de aprovechar ese discurso para conseguir mayores competencias y recursos pero naturalmente en este momento Madrid nadie puede decir que es un poblacho manchego nadie puede decir que no es un centro económico que no es el centro financiero del país nadie puede decir que es una ciudad de funcionarios el país entero no solo Madrid ha mejorado mucho económicamente además es un desarrollo económico bastante equilibrado en Extremadura lo sabéis el avance que han dado Extremadura o Andalucía no es comparable con los desequilibrios que existen por ejemplo en Italia entre norte y sur no existen tantos desequilibrios en España hay algunos pero no tantos de ninguna manera es decir que esa situación del siglo XIX que explica el surgimiento de esos nacionalismos no existe en la actualidad y sin embargo el discurso pervive un discurso que yo creo que es inadecuado a la situación actual pero que conviene a esas élites insisto en lo de las élites no es un discurso popular no hay en España unos enfrentamientos a mí me preguntaban algunas veces cuando estaba en el extranjero pero en España las minorías étnicas cuáles son vascos y catalanes tal como en los Balcanes digo no no perdón minorías étnicas no es otra cosa no hay que yo sepa un enfrentamiento entre catalano parlantes y castellano parlantes en un bar de Barcelona no hay problemas para que se casen entre familias catalano parlantes y castellano parlantes no existe ese tipo de enfrentamientos lo que hay es una disputa entre élites políticas para conseguir mayores recursos y mayores competencias y para eso utilizan un discurso creado a finales del siglo XIX en una situación completamente distinta a la actual o sea que la historia explica algo sí explica el discurso pero no explica lo demás en cuanto a otras cosas desde luego nada la situación del 98 España es un fracaso porque somos incapaces de modernizarnos como hacen los ingleses y los alemanes y los franceses eso hoy día no tiene sentido me parece África empieza en los Pirineos ese tipo de discurso no es aplicable en absoluto a la situación política española actual España ha cambiado tanto repito en la primera mitad del siglo XX los primeros 35 años del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX de 1960 en adelante ha cambiado de manera tan radical en tantos aspectos que yo creo que francamente la historia sirve de muy poco para explicar la actualidad que en la edad media existiera un reino de Aragón y que bajo los visigodos en Galicia estuvieran los suevos no creo que tenga nada que ver con la situación actual ni que explique para nada la situación actual es cierto que por lo menos yo lo que he viajado por España percibo que sí hechos diferenciales existen sin ninguna duda diversidad existe fenómenos culturales distintos existen lenguas forma de ser lengua distinta forma de ser entre un canario y un vasco hay diferencia entre un catalán y un extremeño hay diferencia entre un gallico y un andaluz hay diferencia y por lo tanto yo creo que sí hay que ser muy abierto decir que a usted sienta a ser español como le dé la gana incluso si no quiere ser español a mí no me preocupa que usted que un navarro está mejor teniendo una policía con una boina roja que teniendo la Guardia Civil perfecto como quiera además esto a nivel de pueblo se entiende muy bien es decir uno puede decir a mí no me gusta este pueblo y no pasa nada si además uno dice a mí no me gusta España desde Cataluña se monta la bulla ¿no? ¿a usted no le gusta España? porque no le gusta como el que vive en un apartamento y dice a mí no me gusta vivir en este bloque bueno pero mientras viva pague usted los gastos comunes entonces usted siéntase como le dé la gana con dos condiciones una pague los gastos comunes dos no me mate a mí porque piense de otra forma es la única condición que yo pongo dos condiciones una esto hay que mantenerlo entre todos a usted no le gusta ¿no? pero está aquí así que mientras estamos vamos a ver cómo somos capaces de colaborar y dos a mí me gusta y por lo tanto yo pienso de forma distinta y no me tiene usted que matar porque piense de una forma distinta este es el espíritu que yo creo que hay que intentar llevarle decir oye usted siéntase como quiera si nosotros lo respetamos si no queremos uniformarle de nuevo bastante tiempo hemos estado uniformados lo que queremos simplemente que hombre que se sienta usted parte de un colectivo mientras esté en él y para que podamos volver a estar en él pues vamos a hablar otra vez y vamos a vamos a juntarnos otra vez vamos a echar un ratito otra vez vamos a hacer otro mazo otra vez y otros 30 años 40 años otros hijos o nietos que ya decidan a ver qué es lo que hacen con este país pero esa situación llamemos la nómala no se sirve a veces de la historia o mejor dicho de la manipulación de la historia para fortificarse naturalmente la historia es un aquí hemos hablado antes de memoria memoria colectiva de historia lo que no hemos hablado es de la utilización política de la historia la historia se utiliza políticamente muchísimo por en muchos sentidos pero vamos en uno quizá el más importante de todos es en el de la creación de identidades la historia es muy peligrosa decía Eric Hossbaum famoso historiador británico en la inauguración de la universidad que se creó en Budapest en una universidad europea hace 15 años aproximadamente decía un historiador es muy peligroso un libro de historia es como una metralleta hay que tener mucho cuidado con él porque se pueden crear agravios y se pueden crear conflictos de identidades había otra anécdota o no sé si es un chiste que era también muy revelador dos niños que estaban en el recreo del colegio y se estaban dando mamporros se estaban peleando de mala manera y aparece un profesor les se para y dice pero qué pasa pero qué te ha hecho este y dice no que acabamos de venir de clase de historia y acaba de contarme el profesor lo que sus abuelos hicieron a los míos hay que tener mucho cuidado con la historia la historia tiende a crear identidades y el primero que está interesado en que la historia crea identidades es el Estado porque el Estado explica historia nacional historia de España para explicarles que Viriato ya luchaba por la independencia de España en el año 150 a.C. pobre Viriato si le hubieran preguntado usted lucha por la independencia de España no hubiera podido ni comprender la pregunta ni sabía lo que era independencia ni sabía lo que era España jamás vio un mapa aparte que España en ese momento significaba España y Portugal todo junto pero en fin jamás habría visto un mapa de eso él luchaba por sus tribus y sus valles y sus montañas inmediatos y le daba igual que los que lo invadieran fueran españoles o no españoles si venían allí a robarles el ganado y a llevarse a sus mujeres pues reaccionaba en contra pues en fin el Estado explica que Viriato luchaba por la independencia de España que Don Pelayo luchó por la independencia de España es decir el Estado está intentando crear un protagonismo un protagonista del relato histórico que es lo más antiguo que se pueda que tiene unos orígenes pues como dicen los vascos en el origen del mundo ¿no? o sea este Ibarretche decía con mucha frecuencia un pueblo que tiene seis mil o siete mil años de antigüedad ¿por qué seis mil o siete mil? ¿por qué no decía diez mil? pues porque seis mil o siete mil años es lo que decía Sabina Arana que era católico ferviente que creía en la Biblia en el creacionismo bíblico y según la Biblia el mundo tiene seis mil o siete mil años de antigüedad es decir los vascos existen desde el origen del mundo ¿hace de los monos? no Eva era vasca naturalmente para el relato bíblico los monos no juegan ningún papel en el relato bíblico hay dos orígenes de la humanidad uno con Adán y Eva y otro después del diluvio universal cuando solo sobrevive una familia la de Noé bueno pues Noé tiene un hijo que se llama Jafet que tiene a su vez un hijo que se llama Tubal nieto de Noé que con su valerosa gente vino y se estableció en España y fundó la nación española pero da la casualidad de que desembarcó en la cordillera cantábrica y que después del diluvio universal hubo una cosa que fue la sequía universal una sequía universal que duró no sé cuántos meses ¿dónde se va uno a refugiar de la sequía universal si no es en las lluviosas montañas cántabras? ahí se estableció Tubal y ahí conservó su idioma que es uno de los 72 idiomas originarios que se crearon en el lío de la torre de Babel y les enseñó las costumbres y estableció los fueros vascos que venían directamente establecidos por su abuelo Noé que dijo ya entonces retiro de lo dicho estos son estos relatos estos se han escrito y lo seguía creyendo un sabino Arana a finales del siglo XIX y hay algunos vascos actuales que seguro que se lo siguen creyendo también bueno este tipo de historia completamente inventada completamente legendaria ficticia no hay el más mínimo dato que avale nada de estas cosas que he contado pues este tipo de historias fundamentan una cosa que se llama la identidad una identidad ancestral una identidad tan antigua tan antigua tan antigua que podemos considerarla natural y gente que cree en eso vota en el Congreso de los Diputados claro entonces la historia la historia puede ser muy peligrosa fíjate esa historia puede afectar a los presupuestos generales del Estado puede ser naturalmente bueno pues si os parece un último turno de palabra para cerrar este primer encuentro de hoy muy bien Juan Carlos está dispuesto a consumirlo siempre yo también y ya no sé decir más que lo que he dicho no yo yo soy un hombre optimista y creo que al final los españoles tenemos una enorme capacidad de creación de creatividad de pelearnos pero también de ponernos de ponernos de acuerdo entonces creo que cuando se comprenda que estamos asistiendo a un cambio de época brutal e inmediata y que nos demos cuenta de que esto no es un accidente que hemos tenido en el camino y que en el momento que recuperamos fuerza volvemos a ir como estábamos anteriormente en el momento que sea eso los españoles seremos capaces de reaccionar como lo hicimos en la transición y seremos capaces de unir esfuerzos el problema es que yo creo que en estos momentos se sigue pensando que este es un juego en el que ha habido un accidente pero que el coche no ha sufrido de deterioro se le va a cambiar la bujía y va a seguir funcionando o bien con un conductor o bien con otro yo creo que el motor se ha gripado definitivamente y que lo que nos ha servido durante 30 años para avanzar en estos momentos ya no nos sirve ventaja que tenemos que hemos hecho un camino enorme y que sobre ese camino en la meta a la que hemos llegado podemos reconstruir uno nuevo siempre que seamos capaces de entender que ese camino hay que recorrerlo has dicho que el coche va a seguir funcionando con Montoro si nos hemos dejado un tema en el la memoria histórica no sobre esto de la memoria histórica es el tema de la famosa esa mal la mal llamada ley de memoria histórica que no mal llamada porque en ningún momento la ley dice nada de memoria histórica es ley de víctimas de la guerra civil y del franquismo hay en los elementos del pasado hay aspectos sucios digamos aspectos que resulta difícil recordar guerras civiles dictaduras genocidios hay muchos países del mundo muchos casi casi es difícil citar alguno que no lo tenga que tienen ese pasado y que han lidiado con estas cosas de diferente manera desde los juicios de Nuremberg coges a los responsables los juzgas condenas algunos a muerte otros a cárcel hasta la comisión de la verdad y la reconciliación en Sudáfrica que es usted viene nos cuenta lo que hizo y si nos dice la verdad está perdonado y ya está nos basta con saber la verdad y se termina el asunto bueno los españoles parece que optamos por una vía intermedia entre una cosa y otra hay cosas en relación con ese pasado sucio que fue la guerra civil y la dictadura sucio en el caso de la guerra civil sucio por las dos lados porque desde luego hubo asesinatos por ambas partes y en el caso de la dictadura pues ya solo por una de las partes claro y hay cosas que no se pueden resolver quiero decir a los muertos no se les puede devolver la vida la gente que se pasó años de cárcel pues no se les puede devolver la juventud es evidente pero hay otras cosas que sí se pueden resolver como los muertos que siguen estando por ahí en las cunetas y que pueden ser exhumados y pueden ser encontrados y pueden ser colgados en un lugar respetable razonablemente respetable y las familias de alguna forma sentirán no se les va a resolver el problema pero sentirán una cierta reparación moral con ello bueno pues eso es lo que se intentó hacer con esa ley hay símbolos del franquismo que siguen estando en las calles que seguían sobre todo antes de la ley en eso se ha avanzado bastante se han ido eliminando o se han ido compensando con otros símbolos honrando a los del otro lado pues me parece que por ese lado iba la ley una ley que se quedó tímida en algunos aspectos pero que avanzó en otros la intención principal era cerrar una herida evidentemente no lo consiguió porque el clima de crispación que había en ese momento no permitía la idea primera de la redacción de esa ley era que el PP la aprobara y de ninguna manera se consiguió eso en fin es un aspecto que nos hemos dejado de lado en esto de la memoria histórica y como se identifica tanto la tibieza que en fin que inspira a esa ley no genera más conflictos más polémicas quiero decir esas leyes tibias no en algún aspecto sí porque por un lado a quienes están dispuestos a ofenderse con esta ley les da igual lo que diga la ley que la ley sea radical o que sea moderada dicen que esto es una ofensa simplemente hablar de ello es una ofensa y a los que se quedarían más contentos si la ley les diera satisfacción pues como no les da satisfacción plena pues les genera también molestia y por tanto la ley yo creo que no ha conseguido sus objetivos pero creo que al principio la intención era buena la situación final la situación en que se desarrolló hizo imposible me parece que llegara que llegara a buen puerto bien estas serían las palabras finales pero Juan Carlos Rodríguez en relación con este asunto el otro día fue el 20 de noviembre y al día siguiente decía la prensa que había habido dos grupos en el escorial enfrentados y que uno de los grupos que era el que defendía la dictadura decía esta gente quiere ganar la guerra civil después de pasada y yo creo que habría que tranquilizarle es decir oiga con la ley de memoria histórica no se pretende revisar la historia la guerra civil la ganó Franco punto y final dicho esto como somos un único cuerpo porque porque este es un país si solamente aseamos una parte de nuestro cuerpo no queda limpio el cuerpo queda limpio si yo me aseo de aquí para acá y de aquí para acá no esta parte está sucia y es mi cuerpo entonces se aseado durante muchos años una parte del cuerpo no está mal que se asee ahora la otra porque también la parte que perdió es España o no eran españoles los que perdieron dicho esto añado a mi no me cuesta ningún trabajo reconocer que los que ganaron muchos de ellos también sufrieron es decir el soldado que le arrancaron de su familia lo llevaron a combatir por una causa que a lo mejor ni siquiera sabía cual era ese sufrió sus padres sufrieron sus hijos sufrieron y yo no tengo ningún inconveniente como demócrata de izquierda que soy de reconocerle cuantas veces haga falta a esos que ganaron pero que sufrieron su sacrificio y hay posguerra su sacrificio reconocérselo pero si no tuvieran bastante de nuevo reconocerle y rendirle un homenaje al que perdió al que no estoy dispuesto a perdonar bajo ningún concepto ni rendirle ningún homenaje es al asesino de una y otra parte el que mató asesinando no el soldado que estaba combatiendo que ese también sufrió por lo tanto no estaría mal rescatar el nombre de esos que combatían ganaron o perdieron porque al final todos perdieron y olvidaron de una vez de los asesinos que los hubo en un sitio y también en otro tú participaste en el proyecto de esa ley de memoria histórica iba a preguntar cuáles son sus carencias fundamentales pero digo te pregunto por los propósitos que se quedaron en el camino si son comunicables sí bueno sus carencias o el propósito que se quedó en el camino yo creo que el más importante de todos el logro vamos a empezar por lo positivo el logro más importante de la ley es lo relacionado con los símbolos porque los símbolos se resolvieron razonablemente bien excepto el valle de los caídos que acabó en un artículo demasiado suave y un poquito absurdo en mi opinión es que seguiría siendo iglesia y tumba como es ahora lo cual estaba previsto por la comisión que que se prohibirían actos políticos de exaltación del régimen lo cual estaba previsto por la comisión pero luego hubo otro par de cosas que había previsto la comisión y que se cayeron en el congreso y no comprendo por qué la tercera era que el edificio anexo en el que están los benedictinos que están diciendo misas por el alma de Franco que se convertiría en un centro de estudios sobre guerras civiles y dictaduras y la cuarta era más importante que el edificio la iglesia todo el centro sería enseñado con lápidas inscripciones y fotografías de cómo se construyó y cómo se hizo lo cual cambiaría radicalmente el sentido de la visita a ese sitio y ese cuarto párrafo no sé por qué desapareció creo que fue un intento de pacto con el PP que en aquel momento era absurdo porque el PP no iba de ninguna manera a votar a favor de la ley no sé por qué se hizo esa concesión pero bueno esa me parece que salvo lo del valle de los caídos lo relacionado con los símbolos no estaba mal pero ahí está esa carencia y la otra carencia es lo relacionado con las exhumaciones yo creo que hubiera que haber emprendido una política más radical en que el Estado se involucrara más y apoyara a las asociaciones llamadas de recuperación de la memoria histórica para hacer las exhumaciones hacer un mapa general de enterramientos ilegales o ahí fuera de cementerios en este país e intentar apoyar económicamente jurídicamente forénsicamente a las familias para recuperar esos cuerpos yo creo que con esas dos cosas la ley hubiera quedado muchísimo mejor pues muchas gracias a los dos gracias mañana bueno bueno muy bien mañana hablaremos de la memoria literaria una conversación entre los escritores Juan Cruz y Soledad Puertolas hasta mañana y Soledad Puertolas